Vamos a someter al análisis. Está ya con nosotros en estudio el sociólogo y psicólogo social Fernando Gulliani. Está con nosotros. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias. Buenas noches. Fernando, gracias por estar con nosotros. Los venezolanos han sido sometidos en las últimas horas a un ataque feroz a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación creados en las redes, principalmente en el Internet. Y desde las últimas horas, por ejemplo, se creó una historia. Un montón de vecinos salió a protestar pacíficamente en el valle. Entonces el gobierno le habría ordenado a la guardia y a los colectivos a metrallarlos y rociarles galacrimógenos y da paso a remeter contra el hospital materno infantil para permitir la protesta y mantenerse en el poder. Reprimir la protesta y mantenerse en el poder. Pero esa información comenzó a generar un caos en todo el país. Y además de esto, al materno infantil, también comenzaron a mandar mensajes con gritos y desesperación a través de las distintas redes sociales. ¿Cómo puede calificarse ese tipo de ataques a una población? Bueno, yo creo que más allá, vamos a puntualizar algo, más allá de cualquier consideración psicológica y política, creo que hay que ubicar en primer lugar el aspecto ético. Es decir, aquí hay un elemento que yo creo que está rompiendo con cualquier regla que, digamos, tiene como base el hecho de no producir daño de manera masiva, por ejemplo, y cuáles son los límites que había. Eso está en juego en este momento aquí. No es nuevo, es decir, lo que está pasando en Venezuela ahora ni es lo último que ha ocurrido en la misma Venezuela, porque nosotros tenemos ya 18 años bajo este ataque, ni es el único país que lo ha vivido. Ahora, dicho esto, esto que ustedes están señalando como fenómeno que se da en las redes, un elemento que a veces nos cuesta entender es que está absolutamente planificado. Es decir, no hay ingenuidad en nada de lo que está pasando en las redes. Las redes finalmente no son sino una plataforma que ofrecen ciertamente una capacidad tecnológica de producir una cantidad de información que, uno, se torna muy difícil verificar cuál es su veracidad. En la red cualquiera puede poner allí, tomar una imagen de cualquier parte y decir que eso está ocurriendo aquí, como ha ocurrido ya y ocurre a diario, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un sujeto la recibe? Decíamos, esta es la diferencia, por ejemplo, con la televisión, donde la televisión tiene un formato más rígido. Hay un espectador pasivo y la televisión, una vez que transmite el mensaje, no se puede salir de allí. En cambio, en la red, usted puede estar recibiendo información que está variando permanentemente y eso hace casi imposible que una persona frente a tamaño bombardeo pueda efectivamente tomarse el tiempo como para poder verificar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ese es el gran peligro que tienen en este momento las redes. ¿Qué ocurre entonces con un ejemplo como este? Algo que está ocurriendo puede ser fácilmente distorsionado. Hubo un ataque al hospital materno infantil. Ciertamente lo hubo. Ahora, ¿qué pasa cuando se empiezan a manejar distintas versiones acerca de lo que realmente está ocurriendo? Uno podría decir, la única manera que yo tendría de saber lo que de verdad está ocurriendo es que yo estuviera allí. Pero la red genera la falsa ilusión de que yo estoy allí. Es decir, la red permite que yo escuche sonidos y yo los voy a estar interpretando sonidos, mensajes que comienzan a circular. A esto hay que agregar otra cosa, que ya no es problema de la red. Tiene que ver con el componente actitudinal de la gente. ¿Qué queremos decir con esto? La actitud es una predisposición que desde el punto de vista psicológico nos predispone, valga la redundancia, a creer aspectos positivos de aquello a lo cual yo estoy positivamente vinculado o predispuesto y a creer más aspectos negativos de aquello de lo que yo estoy en contra. Esto ocurre en el mercadeo, ocurre en relación con grupos sociales, etc. Ahora, ¿qué encontramos que ocurre aquí? Bueno, que la población opositora que ha venido siendo bombardeada durante estos 18 años sobre las propias actitudes que prevalecían de rechazo a ciertos modelos políticos, progresistas, liberales, etc., más también el rechazo frente a un conjunto de grupos sociales y de estereotipos, ha sido bombardeado con aspectos negativos, por ejemplo, en contra del gobierno y todo lo que significa el chavismo. Quiere decir que va a estar muy dispuesta a creer de manera casi automático todo lo malo que se diga en el chavismo porque le va a confirmar su actitud y se va a resistir a creer aspectos positivos que pongan en duda su propia creencia acerca de lo que está convencido. Ahí tenemos una combinación muy peligrosa y muy difícil de manejar porque entonces tú tienes una especie de intoxicación informativa donde nadie llega a un momento que puede ser capaz de asimilar de manera reflexiva, si estás pegado permanentemente a la red, cuándo es una manipulación o cuándo es verdad. Pero además se le suma este elemento actitudinal. Entonces ese ejemplo que tú pusiste es perfecto, es decir, sobre un hecho aparentemente objetivo, de hecho es objetivo, ahí estaban las imágenes, se produjo la agresión, pero inmediatamente comienzan a aparecer versiones que distorsionan lo que fue esa realidad. Más allá de poder discernir lo que es cierto o lo que es una información veraz a una falsedad, hay un peligro en torno a esta campaña del miedo que se teje desde las redes sociales. Por eso es que se la ha denominado por muchos analistas como una guerra de cuarta generación. Estamos hablando prácticamente de un imaginario que hoy se ha convertido en una realidad. ¿Cómo puede ser el usuario en redes sociales para blindarse de esto ante ese peligro eminente? Porque estamos hablando de que una información falsa no solamente puede generar esa matriz de opinión, sino que va más allá. Puede generar desesperación y puede activar alertas dentro de los usuarios que podían llevar a cometer otros hechos que no están apegados a la normativa legal. Absolutamente. El peligro es real, ya no lo podemos considerar ni siquiera como peligro. Es una realidad. Tuvimos el evento trágico de una señora que le ha caído una botella en la marcha del 19 de abril pasado y previo a eso había habido una cantidad de mensajes incitando de una u otra forma a que había que enfrentar a los colectivos chavistas y que se valía inclusive materos. Ese tuit está allí. Bueno, un matero que en Venezuela son las macetas donde están las matas muchas veces en los edificios, podían ser lanzados entonces legitimando eso. ¿Ese peligro a qué nos conduce? Primero a desatar conductas como esta. Pero ¿por qué? No es la trivialidad de pensar que yo veo un tuit o una opinión e inmediatamente voy a hacer una acción violenta. Es más complejo que eso. Ha habido un abono, vamos a llamarle así, persistente, pero persistente de una manera realmente descomunal durante muchos años para generar temor y miedo. Y eso le abre la puerta a los sentimientos más primitivos. Es decir, la manipulación está a nivel emocional. En la medida que mis comportamientos están guiados por la parte emocional más primitiva, es el estado de alerta el que predomina en mí. Ese estado de alerta me pone siempre permanentemente ante el temor y ahí yo tengo muy pocas opciones. O ataco o huyo. El problema es que aquí no se sabe muy bien qué es lo que tengo que atacar o de qué tengo que huir. Si recordamos lo que decíamos minutos atrás, me voy a guiar por mis actitudes más primarias también. Es decir, yo lo que tengo bastante claro, entre comillas, es lo que yo detesto, es lo que rechazo, son mis prejuicios y si a mí me inflaman un miedo incierto, yo lo termino por asociar ahí. De la actitud a la conducta, ahí tenemos un paso. Y ahí es donde está el peligro. Es decir, ahí es cuando la predisposición se ha venido manipulando de una manera masiva y hoy entonces encontramos cosas como esta, que no hay que confundirse. No es concebible que el ataque al hospital materno infantil haya sido un desbordamiento. Esas son cosas obviamente planificadas. Lo que pasa es que encienden en la gente que está efectivamente manipulada, pueden encender conductas absolutamente agresivas e irracionales. Y además se prestan para la confusión y para el manejo confuso todo. Fernando, específicamente, ¿hay alguien en la casa en este momento que está mirando esta entrevista y quiere saber, ajá, ahí está todo el diagnóstico, pero ¿cómo hago para que no me afecte? ¿Cómo hago para evitar ser víctima y angustiarme cada vez que recibo esos mensajes a través del Twitter? Esa es la gran pregunta. Ahora, aquí tenemos, no hay recetas para esto. Yo digo, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que estamos bajo un esquema de guerra y el efecto lo tenemos, no lo podemos salir. Ahora, fíjate, yo creo que hay por lo menos dos cosas básicas. Uno, hay un elemento de responsabilidad personal. Nosotros tenemos que situarnos frente a esto de una manera reflexiva y crítica y reconocer que hay algo que nos está haciendo daño y nos está superando. Eso es un elemento de sentido común. Efectivamente, debemos hacer un llamado al uso de la razón. Usted puede ser opositor, usted puede estar en contra del gobierno, usted puede querer muchas cosas en relación con el gobierno. Bueno, ahora, un ataque a un hospital materno infantil donde uno ve el simbolismo de un hospital vinculado con la vida, la maternidad, está todo dotado de un simbolismo directamente con la vida. ¿Cómo se puede justificar una cosa como esa? Entonces, hay un acto de concientización, diría yo, que tendríamos que hacer de autocuidado reflexivo que nos tiene que llevar también a tratar de ver cómo nosotros nos enfrentamos a este verdadero alumno informativo. Y el otro aspecto que creo que también es importante, vamos a tener que buscar la manera de cómo nos desconectamos, entre comillas, de esta exposición que se torna realmente inmanejable. No queremos decir con esto que uno meta la cabeza abajo de la tierra. Uno tiene que informarse, ese es el primer punto. Es decir, uno debe racionalmente, como nunca tal vez, buscar las fuentes confiables e informarse. Lo que yo creo que en este momento puede resultar tóxico es estar conectado permanentemente a ese verdadero alumno que no hace sino intoxicarnos. Y en este caso, por ejemplo, muchos difieren, ¿no? Unos dicen que las redes sociales están siendo mal utilizadas. Pero, ¿habrá que tenerle miedo a la utilización de redes sociales o más bien convertirse en un multiplicador de las noticias que son veraces, que son efectivas, que no dañan la integridad del ser humano y que más bien aportarían con esa verdad? O sea, ¿esa sería una parte de una solución también? Claro, y yo creo que satanizar las redes nunca jamás. Eso como cuando hubiera la discusión si la televisión era buena o mala, la televisión no es buena o mala, las redes no son buenas o malas. Yo sí creo que, de todas maneras, la red, cuando se usa como vehículo exclusivo de información, ella de por sí se torna, yo no sé si decirlo peligroso, pero se torna un elemento muy reducido porque la red invita a la opinión rápida, invita a la reactividad y no invita a la reflexión. Entonces, estoy de acuerdo en el hecho que más bien las deberíamos utilizar en términos positivos. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que el canal a través del cual nos tenemos que informar no debe ser exclusivamente en las redes. Ahí está el análisis. Gracias por este análisis a nuestro invitado el día de hoy. Además, ayudarnos con estas herramientas que seguro mucha gente debe estar agradecido mientras ha visto esta entrevista. Muchísimas gracias.